Novena para la solemnidad de la encarnación del Verbo, tercer día, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día tercero. Por las misiones que han sido confiadas a todos aquellos que dejándolo todo deciden acudir a aquellos lugares de difícil acceso para llevar la palabra del Señor. Señor y Dios nuestro, que por tu encarnación nos manifestaste al mismo tiempo tu bondad, sabiduría y poder infinitos, asumiendo nuestra pobre naturaleza humana para hacerla recuperar mediante tu cruz la gracia perdida por Adán, te pedimos por las misiones encomendadas a tantas familias religiosas, especialmente las más difíciles, que tu copiosa gracia convierta a los corazones más empedernidos y se siga extendiendo junto con tu doctrina salvífica por el mundo entero. Bendito. 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 Bendito sea el verbo que se encarnó de María Virgen. Bendito sea el verbo segunda persona de la Santísima Trinidad. Bendito sea el verbo que preexiste desde siempre. Bendito sea el verbo porque en todas las cosas fueron hechas. Bendito sea el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el verbo encarnado que ilumina a todos los hombres. Bendito sea el verbo encarnado que se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo. Bendito sea el verbo encarnado que se formó por nueve meses en el seno de la Santísima Virgen María. Bendito sea el verbo encarnado que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bendito sea el verbo encarnado que eligió a sus discípulos. Bendito sea el verbo encarnado que proclamó las bienaventuranzas. Bendito sea el verbo encarnado que predicó la penitencia. Bendito sea el verbo encarnado que todo lo hizo bien. Bendito sea el verbo encarnado pobre, casto y obediente hasta la muerte. Bendito sea el verbo encarnado sacerdote, rey y profeta. Bendito sea el verbo encarnada. Bendito sea el verbo encarnado que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el verbo encarnada. Bendito sea el verbo encarnado. Bendito sea el verbo encarnado, varón de dolores. Bendito sea el verbo encarnado, manso y humilde de corazón. Bendito sea el verbo encarnado que descendió a los infiernos. Bendito sea el Verbo Encarnado que resucitó al tercer día según las Escrituras Bendito sea el Verbo Encarnado que ascendió a los cielos Bendito sea el Verbo Encarnado que ha de venir nuevamente Bendito sea el Verbo Encarnado, Sumo y Eterno Sacerdote Bendito sea el Verbo Encarnado, Cabeza de todas las cosas celestes y terrestres Bendito sea el Verbo Encarnado, Presente en toda alma en gracia Bendito sea el Verbo Encarnado, Presente bajo las especies de pan y vino Bendito sea el Verbo Encarnado, en la espada del Espíritu que es su Palabra Bendito sea el Verbo Encarnado, en quien todas las cosas han de ser restauradas Bendito sea el Verbo Encarnado, Rey de todos los pueblos Bendito sea el Verbo Encarnado, Signo de Contradicción Bendito sea el Verbo Encarnado, Sol que nace de lo alto Bendito sea el Verbo Encarnado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Bendito sea el Verbo Encarnado, Camino, Verdad y Vida Bendito sea el Verbo Encarnado, Cabeza de su Cuerpo la Iglesia Bendito sea el Verbo Encarnado, Bendito sea el Verbo Encarnado, en los siete sacramentos que nos entregó Bendito sea la Madre del Verbo Encarnado, María Santísima Bendito sea el Verbo Encarnado, Bendito sea el Verbo Encarnado, principio y fin, alfa y omega, primero y último Oración final Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Verbo se encarnase en el seno de la Santísima Virgen María Concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es Dios y Hombre verdadero Que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina y que jamás dejemos de trabajar esforzadamente por tu gloria y por las almas que tu misericordia sin límites nos has encomendado Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén